Soy María García de Fleury. El 10 de marzo de 1786 nació José María Vargas, médico y surujano, fundador de la Sociedad Médica de Caracas, quien se destacó por su dedicación, preparación profesional y aplicación de técnicas novedosas de medicina. Como profesor de anatomía inauguró las disecciones de cadáveres, que era un procedimiento sumamente novedoso para la época y eso le confirió una extraordinaria reputación como docente. Fue factor primordial para el desarrollo de los estudios médicos en Venezuela. Fue elegido presidente de la República en las elecciones de 1835 y renunció al año siguiente para continuar con su labor médica. El ejemplo del doctor José María Vargas ha sido determinante para los venezolanos, en especial para los profesionales de la medicina. En 1945 se creó la Federación Médica Venezolana y esa misma Federación Médica decretó el 10 de marzo de 1955 la celebración del Día del Médico como reconocimiento a la gran labor que en el campo de la medicina había desarrollado el doctor Vargas. Amigos, los médicos desempeñan un papel fundamental en la sociedad porque actúan como guardianes responsables de preservar y restaurar la salud de las personas y las comunidades. Su función va más allá del diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Sirven como educadores porque se toman el tiempo para explicar diagnóstico, tratamientos y medidas preventivas, lo que le permite a las personas tomar decisiones informadas sobre su salud, ser capaces de gestionar y prevenir enfermedades futuras, contribuyendo así a la mejora general de la salud pública. Los médicos sirven también como defensores y sanadores con un profundo impacto en la vida de sus pacientes y en el tejido general de la sociedad al diagnosticar enfermedades, desarrollar planes de tratamiento, realizar procedimientos médicos, desde un chequeo de rutina, una cirugía completa o el tratamiento continuo de enfermedades crónicas. Su capacidad para aplicar principios científicos y prácticas basadas en evidencia garantiza que los pacientes reciban tratamientos adecuados y eficaces. Junto con sanar dolencias físicas, los médicos son sanadores de angustias emocionales y psicológicas. Brindan consuelo, empatía y apoyo a los pacientes y su familia en momentos de enfermedad, lesión o pérdida. Su presencia y enfoque afectuoso contribuyen significativamente al bienestar general y la calidad de vida de sus pacientes. Más allá de sus interacciones directas con los pacientes, los médicos contribuyen a la sociedad a través de la investigación médica científica, la innovación y las iniciativas de salud pública para la prevención de enfermedades, entre otras cosas. El papel de los médicos en la sociedad es multifacético e indispensable. Su compromiso con la salud de la comunidad en general es invaluable. Al abogar por un acceso equitativo a una atención de calidad, los médicos trabajan por una sociedad más justa e inclusiva. En el Día Nacional del Médico queremos reconocer, apreciar y agradecer el notable trabajo de nuestros héroes de la atención médica. Queremos honrar sus contribuciones a la sociedad porque sin duda ellos son piedras angulares de una sociedad más saludable y queremos encomendar su labor a Jesucristo, el médico por excelencia, porque Cristo es Dios y con Dios siempre ganamos.